Yo, yo, mucha gasolina en el verano, los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio fino. Da, di, cha, hey. Tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores, tuma de mamo pa' que mi gata prenda los motores, que te preparen que lo que viene es pa' que le de. Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro, lo que me gusta es que tú te le has llevado. Duro, todos los mirenes ella sale a vacilar. Duro, mi gata no pa' de jantear porque ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella le gusta la gasolina. Dame más gasolina. Cuando me encanta la gasolina. Dame más gasolina. Ella prende la turbinas, no discrimina, no se pierde mi gata.